El uruguayo Martín Lazarte, técnico de la selección chilena, lo ha mencionado en varias ocasiones. Su apuesta de cara a la Copa América a disputarse en Brasil desde el próximo domingo será la de una mixtura. Equipo que combine la experiencia de jugadores de la llamada Generación Dorada, como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel y Eduardo Vargas, con el empuje de jugadores más jóvenes que intentan ganarse un lugar en La Roja y que no hayan sumado muchos minutos en torneos internacionales. Además, Lazarte ha decidido reconvocar al lateral izquierdo de Racing Eugenio Humena, que ya ha tenido buenas presentaciones por eliminatorias. Lazarte ha dicho que su objetivo principal es clasificar a Qatar 2022, por lo que ve al torneo a disputarse en Brasil como una plataforma para afianzar a su equipo. El primer desafío de los chilenos no será fácil. Deberán enfrentar a la Argentina de Leo Messi, con la que ya empató a uno por las clasificadoras al Mundial. Desde Santiago de Chile, informó para Agencia F, Sebastián Silva.